El día sábado se jugarán las finales del Guayaquil Bowl en el anexo del tenis club en San Borondón. Este evento, perteneciente a la gira COSAT, se disputó en las categorías 14 y 16 años en damas y varones. Álvaro Guillén y Ángel Díaz, requetas ecuatorianas, no pudieron conseguir las coronas. Pero llegaron a la final en sus categorías. Estas fueron las impresiones del guayaquileño Díaz después de su partido. Me siento muy contento y muy triste a la vez por haber perdido la final. Pero fue una bonita semana, una semana en la cual aprendí muchas cosas, gané mucha experiencia y ahora toca el futuro. El peruano Montes de Oca se quedó con el triunfo frente a Guillén, que lideraba 7-6 y 3-2 y se retiró por problemas físicos. Francisco Llanes, campeón en la categoría de 16 años, habló después del triunfo. La verdad que este torneo para mí viene siendo tremendo torneo, el mejor de esta gira, desde lejos. Lo mejor que había hecho había sido octavo de final. Y bueno, ganar el torneo en 16 años, o sea, yo doy un año de ventaja, yo soy primer año. Para mí todo esto es una locura. La verdad que nunca soñé que iba a llegar hasta esta instancia y ganar el torneo en esta superficie que no es mi fuerte. En damas, Dayan Hayashida venció en 14 años y Jessica Plazas en categoría 16 años. Hayashida nos cuenta sobre su victoria. Bueno, estoy muy feliz porque tenía que ganar ese torneo, porque los últimos torneos en todos quedé finalistas, los cuatro últimos. Y estoy muy feliz por haber campeonado hoy aquí en Guadalajara. Se cerró una edición más de este evento, por donde han desfilado quienes fueran grandes tenistas años después. Sin duda, fue un gran torneo que logró clasificar a varias raquetas sudamericanas a la gira europea entre mayo y agosto. Reportó para FD Deportes, Julio Burbán. ¡Suscríbete al canal!